y el punto para el cerrado doctor sabrado corazón gracias al instituto peruano del deporte y a la unidad de gestión que tiene que actuar un local que viene con el proyecto de deporte y usted lo ve a través de la página de radio en directo desde el colegio encerrado señor de Guamantanga este balón ahora con pinche lanza muy bien que el esférico Román lo mete la peña láncece al odazo Cari Vilge punto para el alentro del sagrado corazón así es Pepe, punto nuevamente para el sagrado corazón sube a 10 10 a 1 el marcador aquí en este segundo encuentro de la mañana en la Copa Marañón 2019 transmitiendo a través de nuestra página Facebook para que abra todo el mundo en la peña ahora el balón está en posición de Telles la recupera muy bien el equipo al sagrado lanza muy bien Pérez Pamela Pérez lo pulsa muy bien el esférico consiguiendo 11 puntos se va preparando Ramón García con Mayanal por favor los listines los listines es Peña la recepciona muy bien ahí está la chica el balón ahora en el campo del sagrado la lanza muy bien el chenere está Peña la recupera este lado Peña balonazo de Vilches afuera hay punto para el Víctor Raúl este balón fuera del campo punto para el equipo de Víctor Raúl los ceñes ahora con el balón ahí va Víctor Raúl en pos de conseguir más puntos esta mañana Oblitas Vilches la recepciona la recepciona la recepciona la chica del equipo de Víctor Raúl lo está Vilches dos veces están Peña las dos chicas pilares aquí en el equipo del sagrado y punto no puede recepcionar bien el balón que se la no ve si hay punto para el sagrado que se va 12 que nos dice Tino Sandoval que nos dice Tino Sandoval por respecto a este primer día no quiere va a tomar su balón está votado hay punto para Víctor Raúl va a Vilches así no pasó el espérico gracias no pasó el espérico y hay punto para Víctor Raúl que sube a 3 lanza el balón la recepciona por ahí el equipo Román nuevamente Vilches ahí está el balón y hay punto un topo para el sagrado que sube a 13 desde el Coliseo señor Romantanga la primera fecha del torneo de volei Copa Marañón 2019 volei escolar nuevamente la pone moviendo el balón ya está en campo contrario ahí está la chica González ahí está Peña lanza con todo Víctor Raúl la recepción de Echeverde nuevamente Peña la pone moviendo Román estaba Pérez que el balón se va fuera y hay cuatro puntos ya para el equipo de Víctor Raúl 13 para el elenco del sagrado corazón González la lanza González hace el balón ahora la recepción de las chicas del sagrado nuevamente el balón con Pérez está el equipo del sagrado recesionando el espérico Adrián hay un punto para el equipo del Víctor Raúl subió a cinco Pepe el equipo del Víctor Raúl así es que tiene el saque en estos momentos saque para el Víctor Raúl que subió a cinco en el primer centro de este encuentro del campeonato de volei escolar 2019 Copa Marañón la unza de Fénico la recepción Adrián Sen ahí va su compañera Román viene la chica Pérez va a haber cambio va a haber cambio en el Víctor Raúl va a ingresar la número siete va a ingresar la número siete y sale la número seis ingresa violada sale la seis salió Pérez vamos a ver qué pasa con ese cambio va a ver la Pérez en el saque para el sagrado así es todas están sin zapatillas ya en el Víctor Raúl recepciona Téllez va por ella la recuperan ahora el equipo el sanado esta peña ahí que me envuelva el vaso de Román la van recepcionando las chillas nuevamente Román esta peña su raso ahí punto para el equipo de sagrado que sube a quince Pepe Pepe se va alejando efectivamente me dicen me dicen que en el equipo de sagrado la capitana ahí está sin zapatos será capitana pues la vamos a ver si está como capitán de cancha no pasó hay punto para el equipo de Víctor Raúl se equivocó Pamela Pérez punto para el Víctor Raúl que sube a seis se va a Villon Lara sube a Villon Lara para el saque ahí ve al campo contrario la recepciona la chica será Peña vamos a ver qué pasa en este punto muy bien Peña para este lado corazón y falla el balón de Román punto y le deja el punto al Víctor Raúl que ahora va por siete Peña en este grado un surtazo ahí ahora a ver y punto para Lanzarón ¿verdad? ¿para quién fue punto? señor árbitro tiempo técnico dice no fue punto no no ha sido punto vale entonces no ha sido punto 15 a 6 o 15 a 8 15 a 8 15 a 8 el marcador vamos con el tablero 15 a 8 el marcador muy bien va a sacar el vinto Raúl ahí está Peña este surtazo por parte de Fernández está pidiendo segundo tiempo técnico por favor muy bien segundo tiempo técnico el marcador 16 para el Colegio Sagrado Corazón 8 8 para el equipo del Víctor Raúl ese es el marcador que llevamos a estos momentos el siguiente partido por favor a los delegados alistar el instinto para luego anunciarlos y en el último momento no estar esperando estoy viendo que el equipo ha entrenado un poquito más consistente con chicas que también se desplazan muy bien en el campo y le ponen todo a la gara el punche pero me parece que tienen un poco de experiencia ya siguiendo que esté el campeonato de bolo hay jugadoras experimentadas para salir del equipo del Sagrado y lógicamente también la preparación que es lógica está el Sagrado ahora siempre en sangre mira Milches lanza el balón la va recesionando para el equipo el Víctor Raúl ahora sigue el balón después 7 Milches la mete Milches para el Sagrado que anota el punto 17 para el Sagrado Rópez punto para el equipo del Colegio Sagrado el corazón va a meter el balón ahí para el Chévere la trata de BN y ahora sí no pudieron recesionar el balón las chicas del Sagrado le da la ventaja el punto para el equipo el Víctor Raúl que se viene punto para el Víctor Raúl HB relanzando ese Férico recesionando las chicas del Sagrado se va por ahí Román lanza el Férico al otro campo Trelles lanza el Férico la chica López y el balón Chomenalés y punto para el Sagrado Anayeli Román en el saque para el Sagrado el balón va posición mala de la chica violada y le da el punto de la ciudad del Sagrado se le está tornando fácil al equipo del Sagrado este primer Férico va con 19 19 19 20 muy bien con ese saque punto Arnaldo de la Nadi de saque difícil de poder recesionarlo y el punto para el frenado que subió a 20 20 para el Policio Sagrado con 9 para el elenco de Víctor Raúl de la Torre ahí está el saque de la chica Román muy mala recepción de Chévere y ese balón le da el punto también la ventaja para el equipo del Sagrado que subió a 21 hay cambio Félix va a ingresar la número 10 sale la 19 ingresa Kiana Paz se va Arianna Oblitas es el cambio que ha hecho el profesor del equipo del Sagrado corazón ahí está el Sagrado lanza muy bien ese esférico en la posición de banda pero ahí está no pasó el balón ahora sí y está en campo contrario la Mite Oblitas y Che y la chica Kiana Paz que le da el punto al Sagrado 2 para el Colegio Sagrado que es el 22 22 a 9 el marcador muy bien el balón por parte de Román le recepciona la chica del Víctor Raúl ahí está en juego de la banda pasó la 9 al otro campo Raúlitas y ahora sí hay punto punto para el Sagrado lo logró Román sube a 23 sube a 23 23 a 9 el marcador primer del segundo partido ahí está Román lanza el esférico al rato de la net difícil de controlar ahí está el esférico pero ahí fuera sube a 24 sube a 24 1 señor árbitro 2 20 Román ahí está en posición del esférico al rato de la net resechera mal la chica banda pero lograron pasar al campo del Sagrado y ahí están se llenando la siguiente la chica parerá el punto 25 al Sagrado y concluyó el primer set primer set 25 a 9 25 a 9 el primer set 25 para el Víctor Raúl perdón para el Colegio Sagrado Corazón 9 para el elenco del Víctor Raúl un poco más de dominio de balón del elenco del Colegio Sagrado Corazón mientras tanto el entusiasmo el entusiasmo que pone el equipo del Víctor Raúl para ir buscando para ir recuperando algunos puntos pero con mayor experiencia el equipo del Sagrado Corazón que lleva para ir sacando esta ventaja al equipo del Víctor Raúl pero en el gole como en el fútbol no se puede decir la última palabra más sólida el equipo del Sagrado yo veo hay jugadoras más experimentadas la misma chica Peña Román está la última que hay en el Sopas también que le ha dado varios puntos al equipo del Sagrado adorado conectar muy bien más que Sanrado de la net difícil de poder controlar y por la deficiencia que tiene el equipo del Víctor Raúl lógicamente que es fácil pensar de poder de repente seguir perdiendo pero esperemos lo que pasa vamos a ver cómo se acomoda el equipo también del Víctor Raúl en este segundo set sí efectivamente vamos a ver algunas indicaciones que tengan para los jugadores y hay que ver también que un poquito más es cuidar a las jugadoras del equipo de Sagrado Corazón para la talla que tiene el Víctor Raúl en el caso de la chica Víctor Raúl por ejemplo también la tenemos a la misma chica Oculitas que también tiene una regular talla y que eso le da ventaja a lo que me vamos a ver mientras tanto para el tercer partido se prepara Mac Yanal que juega frente al equipo de Ramón Castilla y Mare Quesado el tercer partido muy grave con el Ramón Castilla y ya estamos preparándonos para irnos al segundo set de este segundo encuentro de la mañana aquí en el Coliseo Cerrado Señor de Juan Mantanga parte sur del equipo del Sagrado parte norte la zona norte para el equipo del Víctor Raúl en cambio vamos al segundo set sacra el equipo del Sagrado Sagrado Corazón la Chica Galia de Ancén para el Sáquer del Sagrado segundo set de esta mañana aquí del segundo partido también la Copa Barañón con el 2019 campeonato de bola escolar todo listo pero ganando los trámites también para que este segundo set salga contra los guardián a ver vamos a ver ahí el árbitro está recomendando que las jugadoras tienen que estar en la banca en la banca para que pueda iniciarse el segundo set de este segundo partido de este segundo partido de la mañana aquí en el Coliseo Cerrado campeonato de fulbito de voleibol perdón campeonato de voleibol fulbito de voleibol que pasa que viene el saque por parte de Adrián en el primer punto de este segundo set para el equipo del Senado el campeonato de voleibol escolar que organiza Radio Marañón y usted lo ve las imágenes a través de la transmisión que viene haciendo esta prestigiosa emisora del nororiente peruano Radio Marañón Adrián con la suerte muy bien la chica TES punto para este lado segundo punto del segundo set el segundo punto para el equipo de Adrián no la decisión de mi contra ese chévere lance el balón TES y el balón se quedó punto para el Senado estamos así en las instalaciones del coliseo señor de Guamanteca Adrián muy bien con la suerte ahora está la chica PES la lanza al otro campo ahí está la chica del Senado a Vinches y ahí punto era Román que lanzó ese balón de manera diagonal a una posición difícil de controlar y hay puntos de mi para el equipo tercero suma cuatro Adrián nos rota Adrián hasta ahora va logrando cuatro puntos se nos saque Adrián así es haciendo alusión a quien está transmitiendo muy bonito ese mate se estiró la chica la chica Vilches y el balón justamente para darle punto al Sagrado cinco para el Colegio Sagrado corazón cero para el Víctor en este segundo set falló Adrián en los saques Adrián tuvo cinco puntos cinco puntos recién va a rotar va a sacar el equipo del Víctor Raúl que le tocó ya saque la recensiona por ahí la chica Pérez muy bien está Román ahora el balón en el campo del Víctor Raúl las chicas se desplazan muy bien en el campo para que el balón vaya realmente al Sagrado está ahorita Román y ese balón punto para el equipo del Víctor Raúl punto para el Víctor Raúl ha indicado el juez principal sumo dos saca muy bien al Real de la net ese balón la chica se fila muy bien la jugadora Vilches que tal balonazo Pepe imposible de sostenerlo con bastante fuerza en la mano la jugadora del Colegio Sagrado bastante diagonal muy cruzada ese balón difícil de contener va corriendo por ahí venga ahora el balón va al campo del Sagrado Olitas nuevamente la chica Román y ese balón se quedan al campo y el punto para el equipo del Ramón que sumó a tres Pérez Raúl perdón este es el balón fuera junto con el Sagrado le toca el saque al Sagrado y va por ello Peña camiseta 20 Sagrado corazón lanza Peña por ahí van recepcionando las chicas nuevamente el balón en campo del Sagrado que va jugando muy bien lanza ese Félix otra vez Eira Peña y el balón tiempo técnico ocho para el equipo del Sagrado corazón tres para el Víctor Raúl Ayatena Torre siempre manteniendo la ventaja el equipo encerrado siempre con mayor desplicencia entre el campo la misma fortaleza las chicas con más más seguros y en forma diagonal se le torna fácil el partido al equipo de Sagrado corazón tenemos pues aquí en el Víctor Raúl un poquito de descoordinación no salen a jugar tiene ahí una jugadora si no me equivoco está haciendo las cosas pero una jugadora no puede hacer todo el partido ni todo el equipo dentro de este partido segundo que se viene jugando aquí en el policía Sagrado feliz el balón en posición del equipo del Sagrado que le lanza muy bien hasta el campo del Víctor Raúl Elia López nuevamente jugando el Sagrado muy bien ese balonazo el punto para el equipo del Sagrado por parte de Víctor en el hora ese puntazo nueve nueve para el equipo del Sagrado tres para el Víctor Raúl está Peña ahora con el balón le tocó el saque la arrancriciana por ahí González muy bien en este en este juego ya era Vilches una bonita recepción de la chica Peña para Vilches y ahí ya nota otro punto más sumó 10 al equipo del Sagrado una vez el balón el alba de Peña lanza arroz del piso bueno ahí se lanzaron las chicas del Víctor Raúl nuevamente está Olitas la ponen en posición la chica González el Víctor Novo vamos a pasar ese balón ahora está el Sagrado muy bien Olitas muy bien para el bate la retención ahí está Chévere como bonito vamos a este juego importante este punto que ha de oro ahí está la chica no la deja pasar ese balón vamos a ver ahí nuevamente esta Víctor muy bien Olitas ese balón por parte de Víctor y anota el punto punto 11 para el Sagrado 11 para el Sagrado va a haber el cambio va a haber el cambio ahí va a ingresar al número 2 sale el número 6 entra Morante Henry Morante y sale ha salido la número 6 sale Román muy bien Tellez muy bonito ese juego el juego aquí no se mueva la parte sí efectivamente efectivamente 2 puntos para el Víctor para la recepción de Morante y le da 2 puntos al equipo del Víctor Raúl que sumó 4 12 se ganó más o fuera punto 2 está promocionando el profesor de Sagrado a a a a a a muy bien con por ventaja que tiene y por supuesto que como que se le nota fácil al otro equipo de Víctor Raúl ¿no? así es bien punto para el Sagrado otra vez punto para el Sagrado que sumó ya 13 13 a 4 hay cambio punto para el Sagrado punto 3 punto para el Sagrado Tali Vilches Loros su segundo punto 15 para el Colegio Sagrado corazón 4 para el Víctor Raúl nuevamente Vilches igual Madira siempre muy de playa en la net la recepción del equipo de Víctor Raúl pero ahora el Víctor Raúl está en cancha del equipo del Sagrado Lora otro punto más el Sagrado 16 así es tiempo técnico tiempo técnico tiempo técnico te decía tranquilamente está jugando el equipo de Sagrado y como vuelvo a repetir promocionando ahí a una de las jugadoras a una pequeñita número uno profesor como decía feliz está con la gran ventaja que lleva del partido 16 a 4 creo yo que es el momento de darle la oportunidad a quienes ha convocado para que enteren en este equipo del Colegio Sagrado corazón bueno técnico sabe lo que hace sabe lo que está haciendo lógico también es un técnico experimentado un colegio de muchos años que dirige diferentes equipos de Volvo y aquí trabaja ahora el Sagrado corazón y ahí está el producto que viene sacando de la vida Víctor para el Sagrado lanza William Víctor que se está colocando pero se pasa el balón y le da el punto para el Víctor Raúl que sumó a 5 16 a 5 le toca el saque al equipo del Víctor Raúl el técnico el técnico está pidiendo por ahí ahí va a haber cambio sale la número 13 ingresa la 1 ingresa la 1 en el equipo del Sagrado y la ingresa la 1 1 muy bien vamos a ver si la identificamos acá 1 1 coronado el cambio es por coronado este es el balón ahora con el Sagrado en busca de otro punto más que ahí están recesionados y lo logró logró el punto el Sagrado suma 18 mucha ventaja ya el 18 a 6 Pepe si efectivamente el 18 a 6 mientras tanto ya vemos a uno de los equipos al tercer partido hay otro punto 19 19 puntos ya para el Sagrado bastante fácil el partido para ellos muy bien obritos la resección en pasa el balón se estira muy bien Pérez lanzamos bien se lo va a la chica Morante 20 para el 12 de norte se con fuerza se tiró los dos la pequeña Morante muy bien muy bien muy bien el técnico sabe lo que hace sabe lo que tiene hay mantener un mano lógico hay un número 7 que ha ingresado en el Víctor Raúl punto para el Víctor Raúl que va 7 20 a 7 saca muy bien Leiva el balón en el saca del Víctor Raúl la van reseccionando ahí está Vinches nuevamente para Morante y esta vez fuera no tuvo posición Morante le dieron un poco muy bien para el Víctor Raúl Leiva lleva 9 puntos al equipo del Víctor Raúl va mal va mal la chica para el Víctor Raúl se va a 10 vamos por el empate puede ser vamos a ver que es lo que puede pasar ahorita solamente el balón ahí está con el Víctor Raúl lanza muy bien la recepción de la chica y ahí está Morante pasando el balón para el otro canto otra vez Banda se estira muy bien y hay punto avanza el equipo punto para el Víctor Raúl 20 a 11 20 a 11 hay cambio en el sagrado van a sacar las diminutas a Morante sale Morante se va a robar sale Morante ingresa Román quiere asegurar ya el partido quiere asegurar porque parece que se le escapa está haciendo puntos el equipo el Víctor Raúl topa la Víctor Raúl se suele a 12 vamos por el empate vamos a ver mucha confianza de repente la chica del sagrado esta es la recepción el balón para el Víctor Raúl nuevamente vota esta recepción la banda ese balonazo afuera suba 21 21 para el colegio sagrado corazón se prepara otro cambio en el sagrado vamos a ver después del tiro después del saque después del saque Pérez muy bien no pudo contraer ese balón la chica de 3 22 3 puntos más concluye este set así es ahí está el balón Pérez fuera punto 13 Peter Raúl punto no está quedando mal no está quedando mal como este último resultado de este set no cuando está un poquito barrio esta vez la vergüenza deportiva de las chicas ha sugerado en el primer FED el equipo de Víctor Raúl claro ahí usted se está aquí la recepción a Vilches realmente oblitas muy bien Vilches se confundieron ahí las chicas se confundieron las chicas y le dio la ventaja para el punto al sagrado que sumó 23 23 para el sagrado 13 para el equipo de Víctor Raúl coronado ya está el coronado el once el balón la recepción la chica la viva punto 24 un punto y concluye el partido un punto más un punto más y concluye este set coronado el balón al campo del Víctor Raúl la recepción lanza por ahí el balón ahora nuevamente Olitas está Román el balón que está en posición ya de violada ese balón ya está en campo de cerrado lanza muy bien ese balón todavía no la pierde la lanza al campo contrario nuevamente se ha valorado solo la recepción que fritosamente pero la lo vamos a salvar nuevamente Olitas vamos a ver qué pasa con el set mira el punto Víctor Raúl disfrutado el punto punto para el Víctor Raúl va 14 24 va 14 puede ver el balón más punto para Víctor Raúl campo principal de árbitro y campo campo 15 punto para Víctor Raúl que hace una 15 tiene esa ventaja tiene esa ventaja has esperado bastante mejoró el equipo del Víctor Raúl en este set la recepción Pérez Román la tiene nuevamente el equipo del Sagrado Olitas el Che lanza el balón la recepción a Me ahí está Telles y la vamos a ver qué pasa ahí Che a concluir el partido 25 25 el Colegio Sagrado Corazón y se quedó en 15 el equipo solo 10 puntos de Víctor Raúl pero hay algo que descartar la superación de las chicas del Colegio Víctor Raúl que trataron de querer lamentablemente muy tarde la reacción del equipo de Víctor Raúl felicitaciones a mi cuello rojo felicitaciones al profesor Castillo trabaja un poco más a esas chicas y creo yo que en la segunda nos desquitamos gracias Sagrado Corazón felicitaciones al equipo Sagrado que se impuso por 12 a 0 al equipo del Víctor Raúl gracias a mi profesor que dirige a este elenco del Colegio Sagrado Corazón usted lo ve a través de Radio Marañón en la página web en el Facebook porque estamos directamente desde el Coliseo Cerrado Señor de Guamantanga la Copa Marañón de Vóleybol Escolar 2019 Pepe Zapata Santabal ya nuestro director ahora está ordenando el director ya está director de música ¿cómo lo ves? muy bien no te preocupes Santabal bien estamos aquí en las transmisiones desde el Coliseo Señor de Guamantanga transmisión en vivo y en directo la Copa Marañón 2019 campeonato escolar donde hay muchas instituciones no solamente de la misma capital sino también de algunos distritos que han llegado para participar en este gran torneo la Copa Marañón Escolar 2019 Salud para Cristian que está contento feliz en la vida luego de haber conversado con la ministra de salud Sí, pero la ministra lo hizo correr mucho ese día la agotó a Cristian creo que bajó unos cuantos pinitos más de peso Cristian bolitas Llegó para el almuerzo Luciano gran amigo nuestro un funcionario carismático alegre divertido le quedan tres días no más así es uno de los mejores funcionarios que tiene nuestra provincia ¿no? muy caracterizado por su alegría por su carisma ¿no? su sonrisa todo un personaje extrovertido ¿no? Sí, pero allá en la parte muy seria en la parte educativa creo que estos años que ha estado Luciano al frente de la dirección de la mujer ha mejorado muchísimo ha mejorado mucho en muchos aspectos en varios aspectos desde la parte administrativa la parte también en torno a lo que significa infraestructura educativa que ha logrado como siempre estar gestionando y gestionando y se han hablado muchas cosas una persona que le ha dado como que dice o ha revolucionado un tanto la educación también por la parte del medio ambiente y la parte ecológica así es bueno la copa Marañón Polo Escolar ya viene el tercer partido se prepara Pepe Zapata el Ramón Castilla Valiniarco Tatiana Cubas con la número uno Milen Calachira con el número cinco Fabiana Montesa con el número seis Kiara Flores con la número siete Mirele Santa Cruz con la número dos Eveli Vázquez con la número cuatro y a la expectativa Lumeri Cabrera con la número ocho y Cintia Cabrera que no tiene número de camiseta la institución educativa de Maianal